Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live Semanal. Estamos aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde con el abogado de inmigración, Narciso Cruz, y con la mascota de la oficina, con Bacon. Claro que sí, Laura, todo bien. Estamos aquí, ¿y qué vamos a hablar? Vamos a hablar del mismo tema que hablamos anteriormente, porque lamentablemente es lo que está pasando ahorita. Todo el mundo quiere saber de este tema, quiere saber más cosas, y sí también tenemos preguntas que la gente nos ha hecho. Sí, así es, Narciso. Vamos a hablar del tema de la carga pública. Ustedes saben que esto recientemente fue anunciado por parte del gobierno esta semana, que se va a empezar a implementar esta nueva reglamentación. El abogado Narciso Cruz nos va a hacer una introducción de qué es lo que va a considerar el gobierno carga pública, y cómo se le va a determinar a una persona si es o no es carga pública. Claro que sí, Laura. Hay que ponernos en contexto. ¿De qué estamos hablando? Cargo público. ¿De qué hablas, Laura? ¿Estamos hablando de Bacon, que vive de nosotros, que vive de mí, y que lo mantengo yo aquí? Pues claro que sí, Bacon es un cargo público. Pero amigos, estamos hablando de la green card, la mica, la residencia, la gente que quiere este beneficio a través de temas familiares, a través de una relación familiar. Por ejemplo, Laura, si acaso yo quiero emigrar y yo soy mexicano y mi esposa es ciudadana americana, me quiere pedir, el gobierno quiere ver si acaso yo no voy a hacer un cargo público, es por decir que voy a vivir de los recursos del gobierno local, estatual, o si no el federal, para que no pida esos recursos. Aquí en este caso, en este tipo de caso, no todo el mundo va a tener que preocuparse del cargo público. ¿Por qué? Porque la gente que ya tiene su residencia, su green card, no tiene que preocuparse de este tema, porque ellos ya están inmigrados. La gente que tiene la green card, la residencia de dos años, la residencia condicional, no tiene que ir por este, más preocuparse de este tema. La gente que quiere aplicar para la ciudadanía, no tiene que preocuparse tampoco de este tema. Ahora, lo que sí quiero decirle al mundo, y lo que quiero decirle a la gente, es que actualmente, en este momento, no estamos hablando de la gente que está tratando de emigrar a través de una aplicación humanitaria. Por ejemplo, Laura, si una persona ganó el premio del asilo, o refugiado, o si no la visa U, y es tiempo para hacerse residente permanente de este país, agarrar la mica, la green card, no tiene que preocuparse de este tema. Tampoco la gente de la VAWA, o los jóvenes que no fueron acompañados aquí adentro de los Estados Unidos. Ellos no tienen que preocuparse de este tema. Nada más es a la gente que quiere emigrar a través de temas de familia. ¿Qué es la nueva ley? Bueno, empezando diciendo que normalmente para que una persona pueda emigrar a través de familia, necesita alguien quien los pueda emigrar, un familiar, una relación familiar. Número dos, necesita también enseñar que esa persona quien los quiere emigrar puede tener suficiente ingreso y hace suficiente ingreso para mantenerlos aquí adentro de los Estados Unidos y apoyarlos económicamente. En otras palabras, calificar para emigrarlos, tener suficiente ingreso. El cargo público elimina todo eso. Normalmente nos basábamos en algo que se llama el affidavit support, que en español se dice la carta de patrocinio. Correcto. O si no, un co-sponsor, que también es un aval. Ahora eliminamos completamente eso. Y lo que estamos hablando es una nueva ley que ahora va a tomar efecto empezando supuestamente el 15 de octubre de 2019, que va a haber la totalidad de las circunstancias. Entonces, no nada más va a haber, más que nada, el affidavit support o un co-sponsor, pero va a haber varios otros factores. Y va a haber factores negativos y factores favorables. Entonces, empezando y dando una breve explicación, factores negativos van a hacer que la persona ha tomado recursos del gobierno, por ejemplo, estampillas, snaps, más que nada, temas de ayuda de vivienda, de renta, también el social security, etcétera, etcétera. Y esto se va a medir en un tiempo, un lapso de tiempo de 36 meses. Y si la persona... Correcto. Si la persona ha agarrado estos recursos por un periodo de 12 meses, entonces eso es algo muy negativo. Y entonces eso es lo que va a ver el gobierno. Cosas positivas. También puede ser que la inmigración va a ver la edad de la persona que quiere emigrar. Eso también puede ser negativo. Ahora sí estamos hablando de alguien de una edad avanzada, el nivel de educación, más que nada el desarrollo acerca de entrenamiento de trabajo y también la habilidad de tener oportunidades de apoyo de familia aquí adentro en los Estados Unidos, otros recursos que están disponibles para la persona. Bueno, Narciso, yo te iba a preguntar con respecto a esas cosas que estás mencionando allí. Bueno, hablamos de temas también, factores que van a influenciar, por ejemplo, como el estado de salud de la persona, también la edad de la persona. Estamos hablando de cosas que pueden generar que una persona a futuro se convierta en carga pública, ¿no? Porque yo me pregunto, si una persona apenas va a querer ajustar estatus, digamos que es una persona que está de manera indocumentada aquí en el país. Esa persona, al estar indocumentada, no tiene un seguro social. Entonces, ¿cómo hace esta persona para catalogársele de que es carga pública si no puede acceder a estos beneficios todavía, si no tiene un seguro social? Es muy cierto eso, Laura. Entonces, lo que está pasando aquí es que muchas de las veces gente que no tiene estatus legal no califica para estos beneficios. No califica para agarrar, más que nada, agarrar un tratamiento médico o agarrar estampillas. Ahora, la pregunta de un millón de dólares es que tenemos mucha gente que está en familia mezclas. Y cuando yo digo familia mezclas, es que estoy hablando de gentes que quizás son indocumentados por sus hijos. Son ciudadanos americanos por el hecho que nacieron aquí adentro de este país. Y los niños piden quizás almuerzo escolar o agarran más que nada estampillas o agarran sección 8, que es pues ayuda de renta, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir aquí en este punto es muy importante. Lo que va a ver el servicio de inmigración es la persona que quiere inmigrar. No va a ver a la familia, pero también, Laura, obviamente con estas cosas nuevas, nuevas leyes, cuando estamos hablando de las circunstancias totales, en vez de ver al inmigrante, también quizás inmigración vea a los niños y vea que ellos como familiares no van a poder apoyar al inmigrante por el hecho que ellos mismos están pidiendo ayuda. Y entonces quizás eso no va a ser un punto positivo. No sé si va a ser un punto negativo. Es algo un poco, pues, nuevo y todavía no sabemos cómo se va a implementar. Lo que sí puedo decir es que ahorita en este momento están yendo las demandas. Sí, ya empezaron las demandas. Y con razón, porque es un tema también que es como un poco también discriminatorio, ¿no? Lo que están haciendo allí, clasificando a las personas prácticamente por clase social, cuánto dinero tiene, nivel de educación. Correcto, Laura. Entonces, pues, con eso, ¿tú piensas que debemos que dar o cubrir algo más o vamos a preguntas? Vamos a preguntas, Narciso. Yo creo porque ya la gente nos ha enviado muchas preguntas. Hay muchas dudas con respecto a esta nueva ley de la carga pública. Para las personas que apenas se están conectando y se pregunta quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California. Hay dos oficinas, una en el área de San Marcos y otra, la principal, en el área de San Diego. Si ustedes quieren hablar con el abogado de inmigración, Narciso Cruz, lo pueden hacer llamando al teléfono que aparece allí en pantalla, que es el 619-717-2233. Agendan una consulta, ya sea por teléfono, si ustedes están en otra parte del país y no pueden venir hasta aquí, hasta la oficina o están en otro país. Y si están aquí en el área del sur de California, vénganse para la oficina, agendan la consulta y conocen al abogado Narciso Cruz, que muchas personas dicen que lo quieren conocer. Entonces, pueden venirse a hablar directamente aquí en persona con él. Y si no pueden, pues lo hacen por videollamada o por teléfono. No se preocupen que ahí están muchas las opciones para hablar con él. Vamos entonces ahorita sí a empezar a responder preguntas que están relacionadas con el tema de la carga pública. Hay una que nos llega de alguien que se hace llamar El Amor es de Canela y dice, hola, ¿esta normativa afecta a los pedidos por familia, por ejemplo, F2B, que ya tienen aprobada la I-130? Porque entiendo que la aprobación de esta forma no asegura la visa de residencia permanente, sino que es solo un paso hacia eso. En el momento de la entrevista con el cónsul fuera de Estados Unidos, ¿se aplicará esta norma? Entonces, Laura, hay que empezar contestando esa pregunta, poniéndose en contexto. ¿De qué está hablando la amiga, la visa F2B, la categoría F2B? Bueno, Laura, tú ya sabes que el servicio de inmigración es un sistema de categorías de preferencia. Es por decir, si acaso yo tengo más de la edad de 21 años y me pide mi papá, pero mi papá no es ciudadano, nada más es un residente, eso va a demorar años para que pues haya una visa disponible para que yo haga el paso número dos, que es tener la green card, la mica, la residencia. Y entonces durante todo ese tiempo yo voy a estar esperando para mi turno para hacer el segundo paso, la green card, la mica, la residencia. Pero la primera parte, la petición familiar quizás ya se aprobó, la famosa I-130, pero todavía estoy esperando quizás mi viaje al consulado o si estoy disponible o es posible hacer el ajuste de estatus. Es por decir, hacer el proceso aquí adentro de este país, lo hago aquí adentro. La pregunta es que si estos casos aprobados, la I-130, las peticiones familiares van a ser efectados, la respuesta es posiblemente sí, siempre y cuando la persona ya pueda hacer el paso número dos y hacen el paso número dos ya que venga la fecha de implementación supuestamente que puede ser el 15 de octubre de 2019. Yo digo que puede ser el 15 de octubre de 2019 porque hay algo muy importante que saber. Actualmente estamos haciendo este programa de agosto. 15. Correcto. Entonces lo que pasa es que con demandas pueden parar la implementación o tardar la implementación de este programa y entonces puede ser que la persona ya venga a esa fecha y nos implemente el programa. Amiga, lo que te puedo decir es que si todavía estás esperando para que tú te puedas hacer residente y quizás al momento que puedas hacer el paso número dos, hacerte residente previamente e ir a tu cita al consulado o si no, ajustar tu estatus aquí adentro de este país. Posiblemente tienes que ir por esta ley y tienes que enseñarle al servicio de inmigración que tú no vas a hacer carga pública. Bueno, y más preguntas con respecto al tema de carga pública. Hay una que es de Adriana y Marco y dice, estoy preocupada, espero responder a mi pregunta. También afecta a los que tenemos la mica y nos toca renovar. Bueno, entonces voy a repetir aquí, la green card, la mica, no es algo que va a afectar porque estamos hablando de la gente que quiere emigrar por primera vez y no es admisible adentro de los Estados Unidos. Obviamente yo nunca quiero ser alguien que alarma al público, pero la triste realidad es que es posible que también sigan nuevas guías con el Departamento de Justicia, DOJ, por sus siglas en inglés, que ellos empiecen un proceso nuevo de deportación y hagan códigos legales acerca de quién pueden deportar por ser cargos públicos. En otras palabras, por ser muy pobres, que es algo... Bastante discriminatorio. Es algo ridículo, no sé si... Es bien clasista. Me debo de piscar para saber si estoy dormido, pero no pensé que en una época alguien puede ser deportado por ser muy pobre. No sé, es algo que para mí no pienso que es parte de la fábrica que dice que somos americanos, americanas. Esto es algo diferente, es algo nuevo que estamos viendo. No sé qué está pasando con este mundo, con este país, pero para mí se me hace algo que realmente no puede ser. Pero vamos a ver qué resulta con esta administración que tenemos, Laura. Bueno, Narciso, y yo me pregunto algo. Esto también va muy enfocado al tema de los latinos y los hispanos, ¿no? Porque yo nunca veo redadas, por ejemplo, en un barrio chino, por ejemplo, que lleguen arrestando trabajadores inmigrantes chinos o de otras nacionalidades. Y yo no es que tenga nada en contra de otras nacionalidades, pero digo yo que está bien enfocado en los latinos todo este tema. Claro que sí, Laura. Pues la realidad es que nunca vamos a tener un oficial de inmigración o del gobierno que está en control actualmente, que va a salir y va a anunciar, no queremos a los latinos, latinos nada más queremos a gente de Europa. Nunca vamos a ver eso. Nunca vamos a ver eso. Quizás alguien lo diga en secreto, pero obviamente sin evidencia quizás va a ser muy difícil. Pero hay pues cosas que nos hace pensar eso. Vamos entonces con más preguntas del tema de la carga pública que ustedes, pues lamentablemente hay muchas personas preocupadas con este tema. Hay una que es de Lucy Carrión y dice, hola, y los niños que son hijos de inmigrantes y que son nacidos en Estados Unidos, que estudian en escuelas y colegios públicos, también son carga pública. Saludos desde Ecuador. Bueno, saludos desde Ecuador. Wow, yo tengo familia que también son de Ecuador. Mi hermano se casó con una señora de señorita de Ecuador. Qué bonito es Ecuador el país y la gente. Bueno, acerca de la pregunta, no tiene que ver nada los niños que piden por estos beneficios. Obviamente lo que vamos a enfocarnos es el inmigrante que quiere inmigrar y quiere tener el premio, la residencia, la green card. Obviamente estamos hablando de pues un sistema de puntos acerca de las circunstancias totales. Y entonces teniendo o no teniendo la capacidad de tener familia quien a largo plazo te pueda ayudar económicamente puede ser algo que no es positivo y eso puede afectar. Es la única manera que yo veo que pueda afectar. Obviamente no quiero decir que teniendo hijos agarrando estos beneficios no lo deben hacer. Lo que yo voy a dar y decir es que si una persona ocupa estos beneficios, pues que lo agarre. Especialmente si la persona no es la persona a quien va a emigrar. Bueno, hay más preguntas también con respecto a este tema de la carga pública. Para las personas que quieren saber cómo hablar con el abogado Narciso Cruz, el teléfono que aparece en pantalla 619-717-2233 es el número que ustedes pueden enmarcar para comunicarse con él. Si ustedes están fuera de Estados Unidos, pues recuerden que tienen que meter el indicativo que es el número 1 de Estados Unidos para poder comunicarse con la oficina y allí les indican cómo acceder a una consulta en persona o por teléfono con el abogado Narciso Cruz. Vamos con otra pregunta. Hay una que es de Lidia García y dice, abogado, buenas tardes. Mi hijo tiene autismo y mi hija tuvo problemas hormonales y les pedí estampillas por 3 años y el niño tiene medical. ¿Esto me afectará? De vuelta, repito, y parece que es una pregunta que vamos a recibir muchas veces. Amiga, lamento mucho tus circunstancias y obviamente parece que es bueno que agarres estos recursos, que tu familia se ocupa esta ayuda, pero yo te voy a decir que inmigración va a ver a ti y no va a ver a tus hijos. Obviamente tus hijos no van a ser los que quieren inmigrar. Me imagino que ellos ya son ciudadanos americanos o tan siquiera nos dijo que son ciudadanos. No, dice. Dice que uno tiene autismo y otro tiene problemas hormonales y que les pidió estampillas. Me imagino que deben ser ciudadanos para que sean estampillas. Correcto. Normalmente lo que no sabe mucha gente es que para anunciar el tema de cargo público tenemos que entender que familias más que nada que piden estos recursos del gobierno, muchos de ellos que quieren inmigrar no pueden agarrar estos beneficios. Y pienso que es parte de esta ley. La ley pues tiene un impacto muy grande y el impacto es crear confusión. Y esta confusión le hace pensar a gente, pues si soy pobre o si acaso pido estampillas, pero la realidad tú no pides estampillas, tus hijos están agarrando esas estampillas, tú los pidiste por ellos. Pues la realidad es que eso no importa y no va a tener un efecto aquí. Pero lo que pasa con esta ley es que causa esta confusión y pues es algo que realmente alarma al público y es algo que quizás fue el efecto que esta administración quiso hacer, es alarmar al público, confundir al público y hacer el mundo pensar que pues ya debemos eliminar estos programas. Pero la realidad es que ustedes nunca están en estos programas porque ni califican para estos programas porque uno ocupa un seguro para tener estos programas y mucha gente que está indocumentada no tiene esos beneficios o ese beneficio para pedirlos. Claro. Bueno, vamos entonces aquí con más preguntas referente al tema de la carga pública. Hay una de William Gamioni y dice, se habla de fianza. ¿En qué situación se paga fianza? En lo que tiene que ver con la carga pública. Excelente pregunta. Entonces hay que decir, y por el hecho que esto está en la ley, es nueva la ley, nos dice de una fianza. Posiblemente una persona, si es lamentablemente un cargo público, hizo esa determinación de inmigración. No sé si fue correcta esa determinación, por eso es la determinación. Va a hacer esta nueva ley, si una persona es inadmisible a los Estados Unidos por una razón y nada más una razón, y esa razón es el tema de cargo público, puede pedir una fianza. Ahorita parece que la fianza es de 8,500 que pueden pagar. Es una carta garantía, ¿no? Que tú das como diciendo que no te vas a volver cargo público. Correcto. Para el gobierno que tenga y tome ese dinero y pues lo guarden, lo mantiene, y tú pues prometes no hacerte cargo público y pedir estos recursos. Es lo que ellos están sujeciendo aquí. Wow. O sea, estás pagando por el derecho de poder vivir acá, ¿no? Sí. Y bastante caro, ¿no? Porque 8,000 dólares. Pero bueno, vamos a seguir entonces con más preguntas. Hay una que es de Rosaura Jiménez. Dice, ¿cuál es la razón por la que están demorando tanto en renovar las micas, green cards? Y también, ¿por qué están demorando en mandar las citas para hacerse ciudadano? No tanto en el tema del hoy, pero está bien. Es cierto eso. Obviamente, no te puedo dar la razón yo. No trabajo por el servicio de inmigración. Claro. Es difícil. Pues perseguir el sueño americano y pues obviamente es un pensamiento que entre colegas tenemos. Yo no puedo decir o justificar por qué están tardando tanto. Nada más les digo que eso es lo que sí es lo que está pasando. Bueno, Narciso, vamos con más preguntas. Recuerden que estamos respondiendo preguntas que están relacionadas con el tema de la carga pública porque hay muchísima confusión y entendemos que la gente obviamente tiene demasiadas dudas con respecto a esta nueva ley. Hay una que es de Miguel A. Barajas y dice, Buenas tardes. ¿Esto aplica para el co-sponsor, Aval, este tema de la carga pública? Estamos hablando de todos esos temas, amigos. Y entonces quiero anunciar de vuelta lo que se estaba tratando esto. Todavía no estamos a la fecha actual. La grabación de este video es agosto de 2019. La ley supuestamente va a tener efecto 15 de octubre de 2019. Inmigración, normalmente antes de ver al inmigrante y saber o acusarlo de ser cargo público, nada más veía al Affidavit of Support o si no la vale, co-sponsor. Veía a esa persona y si estaba satisfecho con esa persona, ahí acababa el tema de cargo público. No se movía más antes. Si acaso, algunas veces si llamaban a cierta gente cargo público, si acaso ellos agarraban algo que se llama cash welfare, es dinero en efectivo, o si no dinero en cheque, que vivían bajo el dinero del gobierno, o si no tenían un problema crónico que necesitaba una ayuda médica por largo plazo. Ahora, el co-sponsor, el Affidavit of Support, el impacto que vamos a ver ahorita, es que eso ya no va a ser la única determinación como se hacía antes. Ahora vamos a ver la totalidad de las circunstancias. Entonces, edad, más que nada nivel de educación, nivel de desarrollo de trabajo, también si ha pedido recursos del gobierno, la oportunidad de tener apoyo de familia, otros recursos disponibles, etcétera, etcétera. Narciso, pero esto aplicaría para la persona que está tratando de inmigrar y también para la persona que lo está pidiendo. ¿Le revisarían a la persona que lo está pidiendo también si ha recibido ayudas? La única manera que, y obviamente esta ley no se va implementando para que yo adecuadamente pueda responder esa pregunta y decirte que esa es la manera que va a trabajar. Pero la única manera que yo pienso que la persona que está tratando de inmigrar a la persona quien quiere la residencia le va a afectar es que quizás por el hecho que no hace tanto dinero, pueden decir que él no es un fuerte apoyo familiar, que es uno de los factores que ellos consideran en la totalidad de circunstancias. Claro. Bueno, vamos entonces con más preguntas. Hay una que es de Lexi Rizager Pascual, perdón si no pronuncié bien tu apellido, pero ella dice, ¿esto aplica para ciudadanos o residentes? Para la gente que quiere la residencia. Que quiere la residencia por primera vez, ¿no? Correcto, es correcto. Sí. Hay otra que es de Sheila James y ella dice, ¿y para los que están bajo la visa U? De vuelta, repito, y eso es parte de la confusión y es parte de la meta, que yo digo que es una meta que este gobierno tiene, crear confusión. Ahora, lo que quiero decir y repetir es que la gente que está tratando de arreglar su residencia, su green card, su mica, a través de recursos, de más que nada alivios humanitarios, el asilo, refugiados, visa U, VAWA, y pues gente que vino aquí de una edad muy tierna, on the company minors, esa gente no tiene que preocuparse. Si esa gente está pidiendo estampillas, medical, Medicare, está agarrando apoyo económico, ellos no se tienen que preocupar de este tema. Esto no aplica a ellos. También miembros de las Fuerzas Armadas no tienen que preocuparse de este tema. Bueno, las personas que están ahorita conectándose con nosotros, le damos la bienvenida y estamos con el abogado de inmigración Narciso Cruz hablando del tema de la carga pública. Allí en pantalla aparece el número de la oficina, que es 619-717-2233, para que ustedes llamen y se comuniquen acá con el abogado, ya sea viniendo en persona, lo conozcan aquí en las oficinas en el sur de California, y en caso de que no estén en el área, pueden hacer una consulta por teléfono o por videollamada. Esto sí tiene un costo. Allí llamando a ese número les indican cuál es el valor y cómo acceder a este servicio. Vamos con otras preguntas del tema de la carga pública. Hay una de Yahaira Domínguez y dice, no entiendo, o sea que si yo soy ciudadana y pido beneficios, ¿no podré pedir a mis papás? Amiga, no, eso no es la ley. La ley dice que tú puedes pedir e inmigrar a tus padres, pero la ley va a ver las circunstancias de tus padres, la gente que quiere inmigrar. Obviamente, si tú agarras beneficios migratorios, la ley, como di el ejemplo anterior, puede ver a tus circunstancias. Obviamente, no sabemos cómo se va a implementar esta ley, cómo realmente lo van a tomar, que tú estás pidiendo estos recursos, si acaso lo van a poner en puntos negativos o no va a ser un factor positivo. Pero te digo, ahorita tú todavía tienes el derecho de pedir a tus padres si eres ciudadana americana. Lo que vamos a ver y cómo vamos a determinar las circunstancias es si acaso tus padres y nada más tus padres supuestamente van a hacer cargos públicos. Hay otra pregunta de Vero Chávez y dice, si yo pedí ayudas 10 años atrás, ¿perjudica? Entonces, le repito a la gente que esto va a implementarse el 15 de octubre de 2019 y entonces lo que va a ver la ley es la pida de ayuda económica entre los últimos 36 meses, empezando el 15 de octubre de 2019. Y entonces, amiga, si acaso esto pasó más que nada hace 30, disculpame, 10 años, pienso que vas a estar bien. Ok, ahí está entonces la respuesta para Verónica, para que no se preocupe. Hay otra que es de Angélica Sánchez y dice, ¿afectará agarrar estampillas en todo caso? Bueno, eso depende, ¿no? Pues, sí, es correcto eso, Laura. No sé si acaso tú calificas para estampillas. Alguna gente puede tener un seguro social o puede calificar para estampillas directamente que les beneficien a ellos y después ellos quieren emigrar para tener la residencia, la green card. Entonces, es un poco complicado tu pregunta. No sé si estás hablando de que tú califiques para estampillas o que tus hijos, que son ciudadanos americanos, ellos califiquen para las estampillas y tú nada más se los pides al gobierno. No estoy seguro cuál es la pregunta. Si me das un poco específicamente cuál o quién está pidiendo estas estampillas, te lo agradezco. Bueno, Narciso, yo creo que ya estamos llegando, ya casi vamos a terminar aquí. Hay algunos comentarios que nos han dejado allí en el canal de YouTube para las personas que nos ven a través de YouTube. Hay uno que es de Lynette Tum. Ella dice, Ella siempre está súper pendiente de las cosas que publicamos en el canal de YouTube. Es una fan número uno. Perfectos. Felicidades y saludos a Belize. Qué bonito país. Aquí hay uno de Daisy Ramos y dice, Gracias por la información. Marta Zapata, Gracias, abogado, por darnos información tan importante. Necesitamos más personas así como usted. Dios lo bendiga siempre. Antonio Pelico dice, Soy el primero en comentar. Muchas gracias, Antonio. María Martínez dice, Gracias, abogado, siempre los miro. Daisy Huifarro dice, Me encanta su explicación. Marcela Ruiz dice, Excelente explicación, abogado y Laura. Muchas gracias por toda la información. Muchas bendiciones y luz para ustedes y también para sus seguidores. Y Demarquis dice, Amén, saludos. Y Fabiola Rojas dice, Abogado, eres el mejor. Allí están todos en el que hizo toda la gente que apoya el tema del canal. Muchísimas gracias a las personas que están ahí viendo. Claro que sí. Sin ellos, pues no tenemos nada. Realmente. El trabajo lo hacemos es por ustedes. Claro que sí. Y con eso, Laura, nos despidimos para la próxima vez. Nos vemos. Y pues más preguntas, mándanos los comentarios, síganos en Facebook, comparten este video, regalen un like y suscríbanse en YouTube y toquen la campanita para agarrar, más que nada, notificaciones cuando salgan nuevos videos. Y acuérdense de comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo, que siempre Narciso está súper pendiente de los comentarios, viendo la gente desde qué parte del mundo nos están observando. Sí, también Bacon. Y tú, Laura. Y también todos tres ahí pendientes respondiendo el Bacon con sus patitas ahí. Pero bueno, nos vemos entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde o de pronto antes si algo extraordinario ocurre, porque con este gobierno nunca sabemos. Pero ya saben, nos vemos el próximo jueves 5 de la tarde. Gracias. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo su situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.